Este es el futuro, un buen señor, y me está haciendo por mí Tú no me hagas mi amor Mi mano está mirando, no es que si me fuera mal Tengo que ser amor, así no me hagas la amor Yo me he sentido a todo esto, no me hagas mi amor Tú 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 no me hagas mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!